¿Sí? Todos los lugares por donde nos pueden ver. Me metes mucha presión cuando decís eso. Y hay mucha gente que nos está mirando multiplataformicamente hablando. Me impactó lo recién lo del Guillebur, cuando dijo... Lo de los brotes. Exactamente. Bueno, a lo mejor cuando decía Macri que venían los brotes verdes era algo tóxico que nos vino. Es probable. Y no nos dimos cuenta, ¿no? Es probable. Los brotes verdes tenían que ver con eso. Bueno, Luis, no estamos para hablar de política acá. No, estamos para hablar justamente, saqué lo de Guillebur, porque traigo cosas que están íntimamente relacionadas. Porque lo que traje hoy es ecológico, 100%. Justamente el país estaba tratando, ahora está todo muy complicado, pero la ley de humedales a nivel nacional. Los humedales es algo muy importante como ecosistema. Y acá tenemos uno. Entonces se me ocurrió, para estrenar un sponsor que tenemos, que se llama Navira, Agua Nuestra, empezar a tocar temas relativos con el... no solo con el agua, sino con la ecología, con el ecosistema. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos al humedal. ¿Te gusta el Far West? Sí. Bueno, nos fuimos al oeste, al lejano oeste, pasando Carlos Paz Sierras, camino, un camino muy interesante que nos une con Estancia Vieja. Sí. Y si la directora quiere largarlo, ya lo podemos compartir. Bueno, lo podemos compartir. Porque es una mezcla de ecología con historia. Creo que está... Un camino que se usa mucho los... Runners, los bikers hoy también para... Y los carniceros y los gomeros inescrupulosos que tiran cosas. Ah, bueno. Digamos todo, ¿no? No, vos te cruzas con chicos corriendo, con chicos andando en bici y ves... Y con basurales. Basurales. Pero eso es por todos lados. En la colectora también es un desastre. Camino a las 100 curvas. Camino a las 100 curvas. Cuando agarrás el camino que va desde Hicho Cruz hasta Cabalango, que es el que va por la estancia Tres Cruces, la de los Borghi. Sí. También hay sectores donde hay basurales. Digamos, por todos lados hay basurales. ¿Tenemos el video, Pep? Tranquilidad. La tranquilidad que da el invierno. Silencio. Algún ruido de pájaros. Y estamos en el humedal. Los humedales se han puesto a consideración últimamente por la ley de humedales que se viene en el país. Pero a su vez en el mundo los humedales son unos ecosistemas muy protegidos. O sea que son muy especiales. Y acá estamos en el humedal que tiene Carlos Paz. Que está entre Carlos Paz, entre Carlos Paz Sierra y en estancia... Y mirá, pero qué casualidad. Qué casualidad. La gente va a creer que está todo armado. ¿De dónde venís? De estancia vieja. De estancia vieja. Por el Pantanillo. Yo soy de Carlos Paz. El Pantanillo. Pantanillo, Pantanillo. Definime el Pantanillo. Pantanillo, Pantanillo. Bueno, es un lugar con ni mucha agua ni poca. Hay una especie de humedad permanente. Una vieja estancia. Esto era la vieja estancia San Roque, que se dividió en miles de pedazos. La estancia del Rosario, Sikiman, el Chorrillo, Santa Ana, dijimos recién. El Pantanillo y la Quinta. Pantanillo de Juan Martín de Pueyrredón. Apellido célebre. Sobrino del célebre prócer nuestro. Y de allá, bueno, célebre tierra. Juan Martín de Pueyrredón. Claro. Y por acá andaban los Toranzos y los Polancos, antiguos habitantes, los jesuitas. Que están llenos, Carlos Paz y las Comunas del Sur, ¿no? Y sobre todo en la zona del Pantanillo, los Toranzos y los Polancos son un apellido muy conocido. Gente vinculada a las obras de construcción y todas esas cosas. Y Anticaminito, te digo, tiene historia grosa. Sí, pero espera, no me apures. Porque acá lo que yo te quiero decir es que ahora, que está seco, que no hay agua, pasa como si fuera una arboleda para filmar una película de terror, como Proyecto Blair Witch, que se filmó en un bosque así como este. Pero en verano esto explota. Es más, vamos a buscar las tomas que hicimos con el Drone Ramón. ¡Gracias! 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 Vamos a buscar las tomas que hicimos con el Drone Ramón, pero esto es un vergel, porque justamente es un humedal. Y los humedales en el mundo son muy codiciados y muy protegidos, porque son, como dijo Piti, ni siquiera es un lago ni una planicie. Es una cosa que es intermedia, está siempre con mucha humedad. Un Pantanillo. Y acá le decían El Pantanillo, tal cual. Bueno, me decías que además de los Polanco y los Sauch, hubo personas séries. No, Camino cargado de historia. ¿Por ejemplo? A ver, Eche Guevara. Pasó por acá con la... Acá pasaba con su poderosa, que iba a visitar la tía que estaba acá en el Pantanillo mismo, acá entre el Pantanillo y la distancia vieja. Su tía era la Lynch. El apellido era Guevara Lynch. Guevara Lynch. Él venía a ver su tía. Acá estuvo Don Ernesto Sábato, Córdoba y Turburu. Todos los grandes intelectuales se juntaban en el Pantanillo, Carlos Fur. Y uno de los grandes hombres del cine argentino, Federico Valle, el inventor del cine en el país. Creo que el primer documentalista. El primer documentalista que estuvo ahí. Venía del cine Lumière, venía de Francia. El italiano que a los 13 años vino a la Argentina. Se le quema. Tenía un estudio de cine fantástico, el más grande del país. Te digo, es el que inventó el sobretítulo para las películas importadas, que vos no lo entendés, escrito bajo. Él inventó el sistema. Federico Valle. Se le prende fuego el estudio. Arde el estudio completo, se funde. Queda fundido. Es más, sus películas las vendió una fábrica de peine. El celuloide se usaba para hacer el peine. Viene a parar acá al Pantanillo, muerto en la desgracia. Fundido en un ranchito, en una casita, en una tapera, que le alquilan los polancos. Le prestaban el surque para hacer las compras en el pueblo. Supongo que en el Bolivar Sarmiento. Seguramente en la calle no estaban todos los turcos. Claro. El tema es que Sábato, cuando tiene su persecución política, tiene a su amigo acá, Federico Valle, que le suba alquila, el ranchito que es donde viene, y ese va a vivir una carpa. Estaba muerto, muerto, muerto. Mirá la historia que tiene este camino. Y mirá la historia que nos trajo acá en el año 1992 con el gringo Michelú, vos y yo, nos trae quién, don Antonio Binimelio. Don Antonio Binimelio a la casa de Andrés García. Claro. En los campos de Andrés García, donde está la famosa tapera donde vivió Sábato, ese año y medio. Pero lo grande es que vivió Federico Valle, el gran cineasta argentino. Bueno, Piti, la verdad, siempre una sorpresa. Qué bueno que nos estemos encontrando cada vez más seguido. Bueno, vos te estabas haciendo para Carlos Paz, yo me estabas viendo para Estancia Vieja. Yo me sigo de la pata. Mandale saludos a los polancos si los ves. Había uno que juega muy bien el fútbol, pero no me acuerdo. Ah, vive al lado del Arroyito, ahí vivía un sisto polanco. Que cuando venimos a verlo nos entregó la medalla de oro que le había dado el club atlético de Carlos Paz, porque era el último jugador que había quedado vivo del año 1930. Al lado de un hornito. Al lado de un hornito, la dueña, ¿cómo se llamaba? Hacía pan caliente y cuando se lo comiste todo. No, yo ya después, después Marcelito y Sofía se me matan de risa. Bueno, te dejo, me voy a Estancia Vieja. Me voy a la piedra de la ventana, a Estancia Vieja. Ah, esa gloriosa piedra. Chao, Piti, que andés bien. Bueno, así estamos caminando en plena sequía invernal por el humedal que tiene Carlos Paz. Esto viene de la mano de Navira, nuestra agua, que desde este programa va a empezar a mostrarnos historias relacionadas con el agua. y el humedal, matate que la mayoría del tiempo tiene agua. Bueno, ahí está parte de la historia de Carlos Paz, de un sector que hoy está medio postergado y medio oculto dentro de lo que ha sido el desarrollo posterior de la ciudad. Medio haciéndote precio. Claro, claro. Pero digamos, es parte de la historia de Carlos Paz, muy poco conocida, muy poco difundida desde la parte estatal, porque nunca, no digo este gobierno, todos los gobiernos del Estado no han rescatado esa parte de la historia. Lo tenemos al Piti ahí que la rescate, otros que la tienen clara, como Tántera también, ¿no? Sobre todo Antonio Binimeli, que falleció el año pasado, que es el que nos llevó hace 30 años. Ahí Piti más o menos nombró los personajes ilustres que hubo, pero la tapera de Sábato está más adelante. Claro. La piedra de la ventana también, pero la tapera de Sábato yo la llegué a filmar con las pinturas hechas por los existencialistas. Todas pinturas. Claro. Y ahí lo llevamos a Sábato, el año fatídico, ¿cuál fue? El año 2000, 2001. 2001. Cuando él vino acá, lo fuimos a buscar al portal del lago y le dijimos que estaba la tapera donde él vivió escondido. No, dice Sábato, ¿viste esa voz que tenía? ¿Cómo va a estar en pie si era una tapera? Bueno, lo llevamos, lo cargamos al auto, lo llevamos y... Bien. Bueno, toda esa zona, como decíamos, es una zona que tiene su historia y que estaría bueno relevarla. Como decíamos recién, mientras pasaba el video, gracias a Dios, sabemos, obra no sé de quién, esto ha sido, este, no ha sido loteado y está bastante, es bastante parte del campo todavía, ¿no? Exacto, sí, está el límite. Con lo cual se ha sostenido. Si vos viste las tomas de dron de verde que hechas en enero, la ciudad termina con un límite filoso, ¿viste? Y ahí arranca el verde. No obstante eso, el humedal, el pantanío, como le decían los criollos, era mucho más grande, se ha ido secando, se ha ido encauzando. Y yo creo que ya no cumple la función concreta de un humedal, como un ecosistema, como un pantano, digamos, un pantanillo, donde hay todo un hábitat, tanto de flora como de fauna, interesante. De hecho, la escuela Greenberg está hecha sobre el pantanillo. Sí, y de hecho, hace algunos años, que hubo una lluvia muy fuerte por ese lado, ese pantanillo transformado en un arroyito, se desbordó y generó problemas en algunas casas que ya están construidas muy sobre el cauce de este... Como siempre digo, la gente se queja que aparece agua por abajo y no, bueno, hicimos la ciudad arriba de las vertientes. Claro, claro. Con Navira vamos a ir mostrando esas cosas. Bien, bueno, perfecto. Es que nos hemos olvidado que existen. Sí. Ya te estoy adelantando. La calle La Vertiente, que tenemos acá, a 200 metros de acá de este estudio, ¿por qué te crees que se llama? Preguntame por qué se llama la calle La Vertiente. ¿Por qué se llama la calle La Vertiente? Y porque por ahí bajaba la vertiente de los Tres Leones. Bueno, nosotros, de chicos, que calculo que será otra historia también, íbamos a buscar agua a las canillas que estaban atrás de la escuela Bernardo de Lía. Están carpetas para hacer otra nota así con el Piti, charlada mitad histórica, mitad ecológica. Íbamos a buscar agua ahí, había unas canillas que habían encauzado una vertiente. Totalmente. Y íbamos, la gente no compraba el agua, la íbamos a buscar ahí. ¿Por qué? Aparte que era agua rica, ¿por qué? Porque la gente decía que era agua bendita. Bueno, salía ahí del costado de la iglesia. Bien. Bueno, historias de Carlos Paz que vamos a ir recorriendo entonces, Luis. De la mano de la gente de Navira. Bien. Nos vamos a la pausa, ¿sí? Sí. 10.47. Seguimos en vivo.